Vamos a salir a la pista en el circuito de Bilsterberg con AMG. Si hablamos del Mercedes AMG GTR, la máquina más radical de la familia AMG GT, seguramente te lo imaginas en un circuito. Y precisamente ahí es donde hemos tenido la oportunidad de probar sus nada menos que 585 caballos, una potencia que pasa directamente a las ruedas traseras. Decir que es radical es quedarse corto. Ya nos ha sorprendido al ponerlo en marcha, pero aprender a trazar cada giro del trazado Bilsterberg en Alemania es un ejercicio que demanda mucha concentración. Por suerte, los conos marcan los puntos clave. De lo contrario, es fácil pasarse de listo y provocar algún desastre en la curva que replica el mítico sacacorchos de Laguna Seca. Aún así, cualquier error, el mínimo exceso de alegría con el pie derecho o un pequeño toque al freno cuando no toca, se paga con unos bandazos un poco alarmantes en la zona posterior. Por suerte, la dirección, precisa, te deja recolocarlo al instante. Pero ya te habrá dado un primer aviso. Es mejor que no te pelees con él, porque saldrás perdiendo. Adiós. 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 Adiós.